¡Hola claneros! ¿Qué tal estáis? Hoy es domingo y vamos con el trono royal. Hoy os traigo alguien sorprendente para jugar contra Faye que la semana pasada ganó a Jordi. Ya sabéis que Faye está en Los Ángeles dándolo todo y lo tenemos por aquí. Faye, cuéntame, ¿qué tal estás? Hola Nikido, muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu canal y a ver qué tal y a ver si puedo ganar al jugadorazo que me has traído. Tenemos a alguien interesante en el día de hoy, pero Faye, cuéntame tú, ¿qué estás jugando en la CRL? ¿Alguna novedad? Bueno, que últimamente vamos bastante bien, estamos segundos de la liga y si alguien quiere verse los partidos están en el canal de YouTube de Clash Royale eSports. Bueno, tú también lo retuiteas en tu Twitter, ¿no? Supongo. Chicos, ya sabéis, seguí a Faye en su Twitter y así veis cómo juega este gran jugador. Recordemos que Faye está en la parte baja de la arena y en la parte alta de la arena tenemos a un jugador que actualmente va a jugar la SLO con Giants. Es exjugador del Valencia, que con el Valencia fue subcampeón de la anterior temporada de la SLO y que contaros, chicos, que hace cinco directos en Twitch a la semana, que la verdad creo que ya tenéis que saber quién es, el grande de... ¡Rover! ¿Qué tal estás, Robert? Hola, Niki, ¿qué tal? Muy bien, tío. Muchas gracias, tío, por invitarme y a ver si puedo ganar a este jugador, ¿no? A este jugador de CRL. CRL contra SLO, ¿eh? ¡Oh! Ahí hay nivel, ¿eh? ¡Ahí hay nivel! Ya voy con presión, ¿eh? Más presión iba Quintana, ¿eh? Que era Coalch y tenía que jugar contra Reggae de la CRL, ¿sabes? Madre mía. Bueno, pues cuando queráis. Faye lanza batalla y chicos, a todos vosotros, chicas, os recuerdo que es al mejor de tres, ¿vale? Luego tenemos unas animaciones muy chulas con el marcador y eso. Y muy importante, no hay baneos y una cosa diferente que hacemos, porque este canal ya sabéis que es bastante divertido, pueden hablar entre ellos. Y Robert y Faye sé que son amigos, así que podéis utilizar el comodín de la distracción si queréis. Vale. A ver, Faye, ¿qué me llevas? ¿Qué enamoradoras? ¡Oh! Pregunta buena, ¿eh? Esa pregunta no la ha hecho nadie hasta este momento, ¿eh? ¿Pero qué me llevas tú? Respóndeme tú primero. Bueno, yo ya sé lo que llevas. Un ciclo de cerdos, ¿no? Puede ser, ¿no? Me jodas. Me están llamando al timbre, madre mía. ¿Pero estás solo en casita? Sí, pero no pasa nada. Simplemente ahora vengo, ¿eh? Un segundo. Venga, no te preocupes. Parece que va a estar jugando desde lejos. Vale, pero bueno, voy a seguir. Sí, sí, estás jugando, de verdad, ¿eh? No está lequeando el isin ni nada, está ahí dándole caña. Vale. Que no está activo en voz, pero mira, estas son las cosas que pasan cuando grabas y cuando juegas, ¿no? Porque vosotros cuando jugáis una competición y os pillan en casa y alguien llama, lo mismo, ¿no? Si no te llaman tus padres o cualquier cosa, pero eso le pasa. Sí, al fin y al cabo, es la ley. Robert, lo estaba comentando con Faye que también os pasa en, por ejemplo, estoy jugando online a algún torneo y si os llaman, ¿qué pasa? Lo mismo que ahora, ¿no? A ver, de estar llamando, no sé, mi hermana o mi padre, pues pueden esperar ahí tres minutos, no pasa nada. Pero ellos lo saben, ¿no? Que si tienen que esperar en la calle. Puede pasar, o bueno, igual alguna situación cotidiana, como por ejemplo, si estoy en la ducha o cosas así, súper raras. Bueno, a ver, súper raras no, pero que puede pasar. Grande, grande. Bueno, pues veamos la batalla. Va más o menos igual. Tenemos un ciclo de... ¡Oh, Pekka! Uf, creo que ya se ha complicado esto, ¿eh? Para el señor Faye. Ah, perdón, para Robert, para Robert. Bueno, está bien, ¿eh? Tenéis bastantes cartas. Sí, a ver, el lápiz ayuda un montón ahora a limpiar eso. El Pekka ahí se distrae. Es que es tan lento, tan, tan lento. Y los cerdos son tan rápidos. Bola de fuego todo el rato. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Realmente la bola de fuego merece la pena? Sí. ¿Por qué no se guarda la Valkiria? Para cerdos... ¿Pero por qué no te guarda la Valkiria para ese momento? A ver, la Valkiria es que, aparte de que no me los para enteros, puede ser que me ponga un arquero en el puente y... Y ya la he liado, ¿no? Ya la he liado. Ayer, ayer fue, ¿no? Ayer el arquero en puente hizo pedacito. La CRL Mad Lion contra Yaya. El arquero en el puente estaba todo el rato ahí dándole. Luego perdieron la partida, pero el arquero en puente llegaba todo el rato a torre. Era increíble, ¿eh? Uy, ese montado no ha tocado. Sí, el Pekka defiende muy bien el montado a veces. Vamos. Vale, otra cosa que me va a pasar a mí es que me está saltando la batería en la cámara. Espero que por lo menos me dure hasta que uno de los dos gane y pueda cambiar la batería. ¡Oh, qué buena! ¡Uf, seis de Lissi! Hemos gastado ahí para los cerdos. Sí, pero es que ya no puedo dejar que me toquen. Uf, esta máquina fue muy mala. Bueno. Sí, va a llegar, creo que llega a dar dos tiros, un tiro. El motocorco un tiro también. Uf, está esto tenso, ¿eh? La primera batalla. Robert, te digo que hay una tradición en Trono Royal. ¿Sabes cuál es? No, no sé cuál es. Siempre alguien gana de dos. Nunca llegamos a la tercera. No sé si es bueno o malo, pero es que siempre hay alguien que gana de dos, loco. No lo entiendo. Desde que empezamos y creo que llevamos como seis episodios. ¡Eh, eh! ¡La máquina voladora! ¡Uh! ¡Dos tiros, dos tiros! ¡Dos tiros! ¡Dos tiros! ¡Dos tiros! Está casi... Necesita dos troncos. O sea, bueno, ya tronco bola de fuego. ¡Uh! Ya, Faye, hay que darlo todo, ¿eh? Todavía no está tronco bola de fuego. Ese es lo único que le queda ya a Faye. ¿Sí, no? No, todavía no está. Está tronco... Ah, vale. ¿Cuánto...? O sea, el tronco quita 84 y la bola 201. Se quedaría tres o cuatro vidas. ¡Uh! ¡Uh! Ahí tenemos un problema. Ese montapuerco parece, parece, parece. ¡Uf! Muchísimo el IC. Vamos a tope con la defensa. 205 de vida. ¡Ahora sí! 201 quita la bola, así que me falta bola tronco. ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! A ver, la defensa de Faye, la verdad es que le llevaba un buen matchup. ¡Ja, ja, ja! Defendía bien los percos. Bueno. Chicos, perdonad por este corte. Se me ha acabado la batería. Hemos vuelto a empezar. Aquí veis que Robert ha ganado a Faye. De hecho, mira, que le han molestado. Y todo eso, gracias al matchup que tenía, ha conseguido ganar. Así que puede aceptar a Robert ya la partida. Y vamos con la segunda. ¡Primer punto! ¡Para el grande de Robert! ¡Grandísimo! Aquí ya estáis viendo los mazos del anterior, ¿vale? Por si alguien quiere copiarlos. Y empezamos con la siguiente. ¡Venga, Faye, mucha suerte! ¡Venga, Robert! ¡A por todas! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Venga, vamos! Puedo haber repetido, Faye, a ver. ¿Sí? ¿Tú crees? A ver. Antes he llevado fantasma. Bueno, ahora yo no, porque esbirros no tenía. Vale. Mira, hasta luego. Hasta luego, fantasmita. Vale, Faye va a tope, ¿eh? Esto es un mazo de control. Venga, vamos a ver qué pasa hoy. Descarga. ¡Oh! Y el caballero desde atrás. Y el sabuesito. Pues los dos hemos cambiado de mazo. Muy bien. Muy, muy bien. Ostras, este tío solo sabe el asalto, ¿eh? No ha dado ni un paso. Sí. Interesante. ¿Y ahora qué? No creo que tenga rayos. Veneno guapísimo, ¿eh? Muy chulo el veneno de Faye. ¡Qué potente! El primer push, ¿eh? Pensaba que iba a llevar P.E.K.K.A. pero llévame al caballero. Entonces se complica un poco más la cosa. Sí, se complica. Que con P.E.K.K.A. con la piedra de guardias fue bastante más fácil. O bueno, no sé si va a su alquilio de guardias. Creo que de guardias. Vale. Ahí empieza de nuevo el tirón en el río. ¿No hace nada? Uf, casi. Sí lleva a guardias. ¡Madre mía, Faye! Menudo jugador de la CRL tenemos aquí. ¡Bum! ¿Y ahora qué? Vale, distrae a eso antes de... A la pida y a rezar. Creía que iba a defender, o sea, iba a procurar que llegara más daño. Pero bueno, ha llegado un daño bastante interesante. Vale, ya tenemos el Isis por dos, chicos. ¡El Isis por dos! ¿Veneno? ¿Llegará el veneno? Sí. Uh, el Megapirro ha sufrido, eh. Ahí no hay contra del push. ¡Qué valga! Tío, cada vez que llega Faye, revienta la torre, eh. Sí, sí, es que... Me estoy pillando un buen ciclo. Literal. Pero la revienta. Tenía 1.500 de vida. La ha dejado ahora en 468. ¿Esa descarga ha ido bien? Sí, venga bien. Sí. Es que algunas veces la gente las falla, eh. ¡Madre mía, el globo que llega! ¡Plas! Eso es Corona para Rover, eh. Nada, aquí no tiene que haber defendido. Yo creo que me... Bueno. Sí, sí. La verdad es que está bien que haya defendido porque ahora tiene que forzar el veneno. ¡No, no, no, no! ¡Uy! No puede ser. Había levantado la espada, eh. Había levantado la espada. Creo que no se lo hace, eh. No se lo hace. Sí, creo que sí. No se lo hace. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, compadre! ¡Qué tensión! Lo ha apurado, lo ha apurado. Mucho, eh. Mucho. Ponía 1 y la torre estaba viva. Estaba ahí en pie. Vale, descarga buena. El globo va como Pedro por su casa, eh. Como Pedro por su casa, pero hay mucho daño en torre de Rover, eh. ¡Ay! No ha llegado el globo. No, pero es que ahora... ¿Ahora qué? ¿Tenemos un fantasma real en medio? No, tenemos algo más interesante. Los guardias le hacen la envolvente al mega caballero. Y el minero solito allí se ha quedado. Por lo menos 500 de vida ha hecho el minero. Tiene Rover una gran partida aquí, ya, eh. Ya está listo. ¡Eh, eh, eh! ¡Otra vez! ¡No me lo creo! ¿Cómo lo haces? ¡No me lo creo! No me lo creo. Estoy muy concentrado. No me lo creo. Ha parado dos globos. No ha llegado ni un globo, eh. ¡Uh, Rover! Creo que ahí llega el salto del mega caballero, eh. Bueno. Bueno, tampoco hacía falta, ¿no? ¡Uh! Ahora sí que he perdido. No tienes tropas terrestres. No. Aquí la Valtería Sur se notó muchísimo, pero con guardias... ¡Uh! Sí, porque no tenía el ciclo nada terrestre. ¡Uh! ¡Uh! Madre mía, nos vamos al final. No me lo creo. Primer punto para Faye. Empatamos el marcador por primera vez en la historia del trono royal. ¡Uh! ¿Vale? Pues... Faye. La última. Sí. Que gane el mejor. ¿Cómo os sentís en este momento? Con nervios. Un poquito. Estoy como... Como si estuvierais de verdad jugando... Faye. Faye, ¿y tú, porfi? Como si estuvierais dando caña de la buena, eh. Estamos jugando bien, estamos jugando bien. Están haciendo partidos encima muy disputados. Aquí hay competitividad de la buena. Venga, empieza. Faye contra Rover en el trono royal. Chicos, ponedme en los comentarios quién queréis que sea el siguiente contrincante de la persona que gane esta batalla. Suerte, chicos. Venga, voy a animar a Faye y luego animo a este hombre. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi le das! Me carga un esqueleto. ¿Habéis comprado lo nuevo en Boticono? Demasiado caro. De verdad, tío. 22 euros. Yo cuando lo vi dije... Porque soy youtuber, si no. Madre mía, que machas, ¿no? ¿Cómo lo tenemos, Rover? A ver, es bueno, pero ha empezado mal para mí la cosa. ¡Ostras! Ese globo mete un tiro. Un tiro incluso. Dos no creo. ¡O sí, eh! ¡O sí! ¡Dos tiros! Eso es Corona, ya. Y Faye defiende. Sí. Es que había empezado muy mal. Sí, con el baby dragón y el tronco. Claro. Ah, ya. Era un... Aún se puede remontar, así que... Sí, sí, se puede, se puede. Nunca se pierde la esperanza. Vamos, chavales. Oh, minero. O sea, minero. Príncipe ahí en el río. Yo tengo aquí una pregunta. Si tiene lápida, ¿por qué pone príncipe en el río? No, pero es que tengo que rotar las cartas, porque si no, no tendría nada aéreo. Pero es 5 por 3. Es un mazo bastante caro este. Es que lo suyo es que cuando yo tenga ese abueso, él tenga golemia en ciclo. Y como no lo tiene, pues es un poco más complicado. Mmm, mira. Un tornado interesante. No ha llegado, ¿eh? La pongo a la edad mega pirro. Y la bruja ha llegado a un ballestazo. Un toque, ¿eh? Uy. Ese baby... Ese baby es muy interesante, ¿eh? Puede ser pupa, ¿eh? Eso ha sido muy interesante. Mmm, 50 segundos. Este es el único push que tiene el rover ya. No hay más push que este. ¿Y el cambio de ser el príncipe? ¿Por qué, eh? Mmm... Hombre, el príncipe la verdad es que está muy bien ahora mismo. Por eso lo uso. Yo creo que esto no me lo para. Bueno, está muy difícil. No, si lo ha parado, ¿eh? No, no, no. Ostras, está el príncipe mega pirro y bebe dragón ahí. Además, el bebe dragón la ha pillado con el mega pirro justo encima. Uy, si lo hago ahora, sí. Toma, ya. Uy, uy, uy. No sé ni cómo le he parado. Fey ha ganado. Espera, espera, que aún no ha terminado. Nooo. Ha ganado. Es imposible. Queda el último push. Ya está lanzando tropas ahí. Nooo, la rotación. No sabía si seguir atacando o defender porque digo, uf, va a estar muy complicado para él, ¿no? Pero al final... Buena, Robert. Buena, buena, buena. Buenísima, Fey, tío. Sigue con... Con las victorias. Y me alegra haber tenido tres... Tres batallas, ¿eh? Me alegra. Nunca había pasado. Así que, Robert, parece que te la ha puesto realmente difícil. Sí, muy difícil. Y encima, porque en esta última partida he tenido un poco de mala suerte también. Sí. Y si no, yo creo que... Podría haberme la ganado fácil. Si no hubiera sido esa rotación, Robert, ¿lo hubieras tumbado? Sí, porque además, fíjate que tengo Baby Drago, Mega Esbirro, Bruja Nocturna, Tornado... Tengo muchas cosas para parar. El problema fue... Ya. El primer push. Las cosas que pasan en Clash Royale a veces. Bueno, es que realmente hay un poco de suerte. Sí, que no es ninguna broma. Sí, sí. Cuando, por ejemplo, a tu rival le sale una mejor rotación, pues al final suele pesar una partida. En un duelo de tanques como este, a quien le salga el tanque antes, pues tiene una pequeña ventaja. Muy bien. Pues bueno, Robert, de verdad, muchísimas gracias. Una pena despedirme de ti. Eres un grande entre los grandes. Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Ya te avisaré si hago repesca algún día. Vale, vale. Y a ti, Faye, pues la semana que viene te vuelvo a avisar y buscaré un rival a tu altura. A ver si viene alguien guapo. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos despedimos. ¿Queréis comentar algo más? ¿Dar saludos a alguien o algo? No, nada. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Adiós. 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 Adiós.